Preocupados en TV Azteca porque Ingrid Coronado suelte toda la sopa Tras un largo año de haberse separado de las filas de TV Azteca, a Ingrid Coronado se le acabó la paciencia y al ver que la empresa de la Jusco no le da señales de que la quiera contratar, ahora la presentadora está dispuesta a contar todos los atropellos que padeció durante su estancia en ese lugar. Ingrid Coronado trabajó en TV Azteca durante 19 años, renunció al programa Venga la Alegría por presuntamente estar aburrida de hacer siempre lo mismo y también porque le habían prometido que pronto tendría su propio canal en el consorcio de la Jusco. El tiempo pasó y los ejecutivos de Azteca se olvidaron de lo dicho, hecho que obligó a Coronado a buscar una oportunidad en Televisa justo como medio de presión para que en la televisora de la Jusco apresuraran y reconsideraran su oferta. La estrategia no funcionó y ni TV Azteca ni Televisa se mostraron interesados en ella y a un año de su renuncia, ahora todo indica que Coronado está dispuesta a tomar revancha contra sus antiguos jefes por haber faltado a su palabra. Este mes de enero, Ingrid Coronado se estrenó en las redes sociales y abrió su propio canal donde dijo que contará sus vivencias para intentar ayudar a los demás. Lo que más llamó la atención de sus primeros videos es que ella aseguró que ya no quiere regresar a la televisión. Como prueba de que Coronado en verdad está quemando las naves, ella relató que su renuncia a Azteca se debió a que ella ya no soportaba pasar un minuto más fingiendo una sonrisa en un programa donde ya no se sentía cómoda. Advirtiendo que lloraba a diario antes de presentarse en el programa, Coronado dejó entrever que su desesperación no era por un simple aburrimiento, sino por algo mucho más grave que pasaba detrás de los entretelones de la empresa y lo que finalmente la obligaron a renunciar a todo. Tan mal la pasó Coronado en Azteca que ella prácticamente ya asumió que no volverá pronto a la televisión, pero no solo por el hecho de no tener ofertas en puerta, sino por la amenaza velada de lo que se dispone a contar a través de sus canales en las redes sociales. La paciencia se le acabó a Coronado y por su actitud se espera que pronto empiece a contar a detalle lo que realmente vivió en TV Azteca, donde saldrán a relucir cientos de anécdotas y de abusos contra ella y sus compañeros, pues finalmente Ingrid elaboró ahí por más de dos décadas. Tales señales han encendido los focos rojos entre los altos jerarcas de TV Azteca, quienes tendrán que decidir si recontratar a Coronado bajo sus condiciones o se atienden a las consecuencias, donde la presentadora dolida por lo que le hicieron no dudará en hacer público todo lo que tuvo que soportar en el ajusco.